Hola amigos de Telemundo Houston, estamos aquí con nada más y nada menos que este grupo sensacional de, bueno, de música pop latina romántica con los mejores, buenas armonías, así súper sexys y bacanos. Nada más y nada menos que el grupo Camila, muchachos, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, pues felices de estar nuevamente en Houston compartiendo esta segunda gira. ¡Venga! ¡Cuándo estoy a Houston, lo que más feliz! Houston y Dallas son unas de las ciudades a las cuales Camila continúa con su gira nacional que llegará a una importante parada en Miami para los premios Billboard de la Música Latina 2011, como finalistas a 10 premios Billboard. Estamos sorprendidos y agradecidos por todas estas nominaciones, ansiosos de que ya sea el día de los premios y pasarla bien. Y todas estas nominaciones son reconocimientos al gran trabajo y empeño que el grupo Camila pone en su música romántica, basándose en el amor. El amor es lo más importante en este mundo, así que es definitivamente el tema número uno que Camila puede abordar hoy en día. ¿Qué tal amigo? Nosotros somos Camila. Y estás viendo Breves AM en Telemundo Houston. Amén.